Sí, una vez más, consejera, gracias por elegir la capital turística de la región de Murcia, una de las grandes capitales del Mediterráneo, para presentar esta campaña de bono turístico que sin duda nos va a permitir seguir apostando por la promoción turística, por la desestacionalización y por seguir mostrando, promocionando, Cartagena y toda la región como destino turístico, que de eso se trata, ¿no? Somos un destino de primer nivel y sin duda tenemos reclamos y atractivos muy positivos durante todo el año. La campaña, como bien ha dicho la consejera, se centra precisamente de noviembre a mayo, que es cuando, presuntamente, tenemos menos actividad y tenemos que desestacionalizar, pero tenemos eventos, por lo menos aquí en Cartagena, como habéis podido comprobar, muchísimos a lo largo de cada día, cada semana, y bueno, estamos de moda, siempre lo hemos comentado, y hay que aprovechar también esta promoción y estos descuentos para que sigamos creciendo en turismo extranjero, turismo nacional y turismo regional, que de eso se trata en esta campaña. Hemos comprobado que lo que llevamos de año hemos crecido en 87.000 visitantes respecto al año pasado, ya tenemos 440.000 visitantes registrados en la oferta de Cartagena a Puerto de Culturas y eso, sin duda, se debe a la riqueza del patrimonio que tenemos, también de los eventos que estamos haciendo, culturales, deportivos, y luego a la suma de nuevos atractivos que vamos incorporando. También, recientemente, como saben, hemos aprobado las ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Cartagena, seguimos promoviendo la creación de empleo en la industria turística, es fundamental para nuestra ciudad y para nuestra comarca, y también fomentamos el que los hoteles, y va muy relacionado con este bono turístico, permanezcan abiertos durante todo el año en Cartagena. De hecho, ahora los hoteles que permanezcan abiertos a partir de ahora en Cartagena durante todo el año se podrán bonificar un 25% del IBI. Desde este martes, como sabéis, se pueden solicitar los bonos turísticos para la temporada otoño-invierno, la primera vez que se pone en marcha dentro de esta campaña, para que cualquier persona residente en España que contrate al menos dos noches consecutivas en alguno de los alojamientos que están adheridos al programa, pues tenga un descuento del 50% en cada reserva hasta un máximo de 250 euros. Estos bonos se pueden solicitar de manera totalmente gratuita en la página web turismoregiondemurcia.es y es una manera de facilitar a los jóvenes y a las familias ese acceso a que dispongan de ellos, y también para intentar incentivar y mantener la actividad turística y los niveles de empleo del sector en los meses de temporada media-baja. ¡Gracias!